Bueno amigos, seguimos con la piñata. Yo he cortado 4 alambres de 60 centímetros para la cabeza. 4 alambres de 80 centímetros son los alambres. Tengo 80. Vamos a empezar a amarrar. Esta es ya la cabeza. Acuérdense que vamos a darle forma a la cabeza. Esta es ya la cabeza. ¿Saben qué? Llevo prácticamente un día queriendo subir la primera parte y no la sube. Estoy haciendo este video y no sé cuánto tiempo voy a tardar en subirme. El primero dura 12 minutos, el otro dura 8 minutos y ese no sé cuánto va a durar, que es la cabeza. Pero sí me está costando bastante subir a internet todo. Bueno, aquí estamos ya haciéndole la forma. Acuérdense que la cara no es tan redonda, sino que es ovalada. Todos están cortados. Y vamos a comenzar a amarrarlo. Siempre con el alambre número 24, prácticamente con estos alambritos. Este tiene 14, tiene 14, pero está muy grande. Haciendo una esfera. Vamos a unir. Haciendo una esfera. Haciendo una esfera. Lo unimos. Haciendo una esfera. Haciendo una esfera. Haciendo una esfera. Haciendo una esfera. Si se muere. Siempre metes en unirigo. Siempre se mete el error de poner el alambre así y siempre se mueve. no queda bien agarrada, la piñata, perdón, siento, algo feo a mi garganta. ¿Por qué la estamos haciendo de cuatro? Porque, acuérdense que si usted le pone solo dos, le va a quedar un poco, no le va a quedar muy bien, o sea, la cara tiene que quedar bien hecha para no ponerle mucho periódico. Ahora les voy a enseñar cómo medir un alambre de, cuando ya tenemos la estructura de esta cabeza, no sabemos cuánto, vamos a cortar tres alambres igual, vamos a cortar uno de la frente, uno del mentón y el otro por la nariz, que sería por la nariz. Vamos a cortar esos alambres y cortarlos exactos para que no nos vayan a quedar sobrando ni nada de eso. Vamos a cortar esos alambres y cortar los exactos para que no nos vayan a quedar sobrando ni nada de eso. También me estaban haciendo una pregunta que era eso que yo le echaba como agua a las piñatas y les digo que es en grudo. Es harina de chuca. Aquí en mi país, en El Salvador, se le llama almidón. Pero yo hace poquito fui a comprar y me dijeron de que tenían almidón y tapioca. El almidón era aquí del país, era almidón indio y había un chino que se llamaba tapioca. Obviamente, quizás, quizás, posiblemente, venga de China. O sí, podría ser más. Obviamente, quizás, posiblemente, venga de China. Lo siento, había perdido la punta del alambre. Bueno, aquí ya tenemos, como pueden ver, ya tenemos la espera. Vamos a empezar a medir para no cortar alambre de por gusto. Este tiene 65 y como vamos a agarrar una pulgada para amarrar, o sea que vamos a cortar con dos pulgadas más. O sea que vamos a cortar 64, vamos a cortar 67 y medio. Vamos a cortar para poder amarrarla. Ya les dije, para hacer esto, un redondeo, un dedo adelante y el otro atrás. Va, miren. Ahí está. Lo vamos a amarrar siempre con el otro alambre. Vamos a cortar el otro. Vamos a medir igual. Agarramos uno de base, damos la vuelta con la cinta. Este tiene 50. Le vamos a dar 50. Le vamos a dar 56. Entonces, vamos a cortar dos de 56. Una para abajo y la otra para arriba. Dos iguales. Vamos a hacer lo mismo. El alambre de 24 pulgadas es bien difícil de encontrar. No todas las ferreterías se encuentran, pero lo pueden ir a buscar, busquen a donde hay, ¿cómo se llama? Las personas que venden materiales para flores son las que ocupan, venden este alambre. Aquí en mi país, freon nada más lo venden, y no todos los freon, sino que freon centro. También, este, en la parte del cuello, para poner el cuello, vamos a ocupar otro tipo de alambre. Este va a ser un alambre de un milímetro. El de un milímetro lo vamos a ocupar para el cuello y las manos. El de un milímetro lo vamos a ocupar para el cuello y las manos. Gracias. 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 Voy a cortar, voy a seguir haciendo lo demás para que no nos pase mucho tiempo y que demasiado tiempo se tarda. Voy a cortar, voy a seguir haciendo lo demás para que no nos pase mucho tiempo y demasiado tiempo se tarda.